Música Brambaba un tuerno de chivo, allá en el salón los lalos Cayó Chamele malherido, su amigo quiso matarlo Se le volvió cojo de hormigas, cuando quiso rematarlo Cayó Chamele muy buena persona, vino y de buen corazón Como andaba bien armado, no esperaba esa traición Viene a ser león en juzgar, todos a su condición En su bronco nuevecito, traía el rifle apreciado No sabiendo que su amigo, su cabeza había cobrado Directo de Culiacán, a eso lo habían mandado Música Le pidió el cuerno pa' verlo, y Chame se lo prestó No le tenía desconfianza, el error se presentó Con un tiro bien pegado, el suelo lo levantó Música Buencho y Javier se metieron, para poder desarmarlo Tuvieron muy mala suerte, y no pudieron lograrlo Perdieron los dos la vida, por tal de a Chame salvarlo Salome feliz rodaba, por el suelo a los balazos Mirando a sus dos hermanos, con el pecho hecho pedazos Uno de ellos alcanzó, a morírsele en un brazo Música Revisen muy bien las cosas, para comprarlas primero Miren bien sus amistades, es un consejo sincero Salome feliz les dice, busco al jefe y mandadero Música Música